hola chicos buenos días qué tal qué tal de martes no bueno pues os voy a decir la comida de hoy mirad voy a hacer un carpaccio de ternera sabéis que esto es crudo entonces descongelado estos que son escalopines a mí la ternera me la traen de asturias toda la que tengo es de asturias es súper blandita super blandita vale pues esto lo voy a picar muy finito muy finito muy finito pero muy finito vale voy a picar este trocito de queso que tengo es de oliva mediterráneo y voy a picar mucho pepinillo como no tengo alcaparras le voy a echar de esta ensalada mediterránea vale y luego ya hay que aderezar lo pues nada con sal vinagre de modena y aceite vale luego os enseño el resultado final zapatito canastero y a mi marido le voy a hacer un filete de ternera mirad ves veis que filetes pues esto es de allí de asturias yo toda la carne la traigo me la traen de allí tengo un poquito de de campera de ayer que la gastaremos aunque voy a hacer unas patatas fritas para echar salsa salsa brava y un gazpacho vale pues luego ya os enseño cómo voy